Los delincuentes robaron en 15 viviendas del residencial Palma Real del municipio de Cotuí. Lo curioso del caso es que justo detrás de las residencias está el destacamento de la policía. Julia Flores con los detalles. No es el hombre araña. Se trata de uno de los delincuentes que penetraron a la casa de Carlos, propietario de una de las más de 15 viviendas a las que entraron ladrones que cargaron con miles de pesos y otros artefactos. El accionar de los ladrones quedó grabado. El hecho es atribuido a una banda que según denuncian está fuertemente armada. Nosotros esperamos que se dé con los autores de esta peligrosa banda porque estamos en zozobra. Hay un estado de zozobra, un estado de nerviosismo, donde los residentes no podemos dormir a partir de ahí. Y precisamente Carlos forma parte de las personas que acudieron al destacamento policial que está próximo a su vivienda para querellarse. Para que se implementen las medidas de seguridad necesarias, no solamente en nuestro residencial, sino en cualquier residencial que esto esté pasando. Pese a este azote de los malhechores, el comandante policial de la zona asegura que esa provincia es una de las de la tasa más baja en delincuencia. Una de las provincias que tiene más tranquilidad también nacional, esta es una. Están en las primeras cinco provincias, pongo los signos más bajos. Entonces, yo lo que quiero es que la comunidad se empodera de las cosas. Y si no es así, renuncio. De acuerdo al reporte del corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, el oficial policial se comprometió a dar una rápida respuesta ante este hecho. Julia Flores, Noticias Telemicro.